Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema. Se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios. Queremos que todos ayuden, que todos apoyen. Entonces, hago un llamado, repito, a los concesionarios para que revisen lo de sus márgenes de utilidad, que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor, que es lo que nos importa. Por eso hemos decidido, como un primer llamado, en una primera instancia pedirles a los concesionarios que nos ayuden. Es un exhorto fraterno, es una convocatoria amigable para que nos ayuden, para que no haya estos abusos. Todos los lunes en la mañana aquí vamos a dedicar un minuto para poner en pantalla cuáles fueron las estaciones en donde se vendió más caro en la semana y cuáles fueron las estaciones donde se vendió más barato. Si no se entiende, si no funciona, pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta. Gracias. 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 Gracias.